50 menos perdón 42 más 45 más 46 más 47 más 52 52 qué rezo el Cheyenne también ah por Dios cómo se ve bien esos son los que se mantienen que va y baila todavía las edades de los famosos aquí en Esto es Guerra ya vienen las edades de los productores 3, 2, 1 va cuántos años tiene Millón? oh ah 26 un poquito más 28 correcto muy bien qué edad tiene el profe Ricardo Gareca? eh eh 50 vamos te deben haber contado en algún momento dale más eh 60 más eh 70 menos esta información no me la dieron 65 menos 63 menos 64 64 menos 62 bien vamos siguiente cariño es